Yo tenía una novia que era parrandera Y tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Y tuve que dejarla porque era muy ronera Y estaba en la casa Tomaba ron Y estaba en el baile Tomaba ron Y daba a la cárcel Tomaba ron Y a todas horas tomaba ron Y échale compadre Que se escuche el saborzote del conjunto relincho Hasta satebón Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Salíamos de rumba En medio del barrandón Salíamos de rumba En medio del barrandón Estapaba la botella y a todo le daba ron Estapaba la botella y a todo le daba ron Yo tenía una novia que era parrandera Y tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Y tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Estaba en la casa Estaba en el baile Y iban a la cárcel Y a todas horas tomaba ron Tuve que dejarla porque era muy ronera Carclo Música Música